Humano Derecho Radio Estación presenta No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar Chamoponte Pilas a través de Humano Derecho Radio Estación Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente del mundo y de Venezuela que nos escucha a través de Humano Derecho Radio Estación Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Chamoponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos En la locución, a quien escuchan, a Carlos Guerra En la producción y en la dirección ejecutiva de esta organización Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Cadef Se encuentra Adriana Pérez desde Venezuela Les hablo desde Santiago de Chile Como migrante, como un venezolano más del mundo Como siempre lo hemos dicho Hoy venimos con una agenda cargada de información Y es que es necesario decirlo Es importante que sigamos haciendo eco Sigamos denunciando, sigamos visibilizando Las cosas que están ocurriendo en nuestro país Y a pesar de que en los últimos días La mirada ha sido centrada única y exclusivamente En el proceso de negociación que está llevando la oposición venezolana Con el gobierno venezolano Aunque la atención ha sido centrada en eso Y después de la publicación del informe del alto comisionado de Naciones Unidas Michelle Bachelet Todo ha caído como en un silencio Como en un stand-by total Donde decimos ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué es lo que va a pasar? Estamos como a la expectativa De lo que pudiese ocurrir De lo que va a pasar Con qué nos van a salir esta vez De resultados de ese proceso de negociación Sin embargo Como defensores de derechos humanos Y como defensores de la dignidad humana Estamos en el fiel compromiso De no permitir que muchas cosas caigan en la impunidad Y que muchas cosas puedan caer en el olvido Estamos en el compromiso De ser esa barrera De ser ese muro de concreto Que sostiene allí por siempre La visibilización y la búsqueda de la justicia A pesar de que en el informe de Michelle Bachelet Recientemente Después de su visita a Venezuela Decía que las víctimas no han recibido Ese proceso de reparación Y que no existen garantías de no repetición en Venezuela Cosa que es totalmente cierta Y que se ha venido diciendo desde hace muchísimos años Nosotros estamos en el compromiso De seguir luchando Y seguir buscando Esas garantías de no repetición Y ese acceso a la justicia Dentro de la agenda que traemos el día de hoy Tenemos que continuar las detenciones arbitrarias Como un patrón sistemático Para neutralizar a la disidencia Además Lo que es el alto índice de impunidad en Venezuela Hay algunos casos por allí relevantes Por lo menos el caso de Rufo Que recibió una descarga de perdigones en la cara Y que perdió los dos ojos por completo Además de esto Los pronunciamientos del fiscal El pseudo fiscal El supuesto fiscal de la república Tarek William Saak Anunció algo de algunos actos de xenofobia En Perú contra los venezolanos Eso y mucho más Traemos en la agenda del día de hoy Vamos a estar conversando Bien ampliamente Sobre estas cosas que están ocurriendo Y que corren el riesgo De quedarse en silencio De caer en la impunidad Pero como les digo Y como repito Nosotros estamos en el compromiso De seguir defendiendo derechos humanos Bajo ese proceso De la discivilización Y por eso son estos espacios radiales Por eso son los espacios en la web Por eso son las redes sociales Esto es Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos Vamos a un corte musical Y ya volvemos Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé Ey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo titeo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Nos besamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey, y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai nos llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui, ey Yo mismo me río de mí, ¿por qué? Pensaba que te había olvidado Ey, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Estamos de vuelta en Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos Y como hablamos de derechos humanos Estamos en el compromiso Como dije en el bloque anterior De seguir visibilizando Y fíjense que recientemente estuvo Michelle Bachelet Expresidenta de Chile En Venezuela Actualmente alta comisionada De Naciones Unidas para los Derechos Humanos Estuvo realizando una visita En Venezuela Histórica Esta visita por completo Y en este tema de poder hablar De las detenciones arbitrarias Que han ocurrido en Venezuela En el marco de las protestas En el marco de la exigencia De reivindicación de derechos humanos Sabiendo que La agudización de los problemas en Venezuela Es con el pasar de los días Con el pasar de las horas Todo lo que ocurre en Venezuela Es la suma De las malas políticas Aplicadas por el gobierno venezolano Aplicadas por el Estado venezolano En políticas públicas De alimentación De salud De seguridad ciudadana Etcétera, etcétera Cuestión que Actualmente Es un punto Coyuntural Y es un punto De quiebre El hecho de que El tema de la alimentación De los venezolanos Está en un estado Totalmente crítico Pero nuestro tema de hoy Es poder hablar Sobre el tema De detenciones arbitrarias Y hemos visto Como el Estado venezolano Utiliza como patrón sistemático Y repetidamente El tema de Meter preso Apresar A cualquier persona Que estos consideren Que sea De peligro Para su gobierno Para su gestión de gobierno Meter preso Es silenciar Es desaparecer Es totalmente Aislar A esa persona Como Como factor De Que puede ser De interferencia Dentro de su gestión Eso por una parte Por la otra Está también Realizar Detenciones arbitrarias Para poder mandar Un mensaje O para poder Dar un mensaje De Bueno Si protestas En mi contra Te meto preso Esa es una realidad De lo que está ocurriendo En Venezuela Fíjense que la expresidenta Michelle Bachelet Y su equipo Constataron A lo menos 15 mil Detenidos Por motivos políticos En Venezuela Entre 2014 Y mayo De 2018 Según algunos datos De algunas organizaciones No gubernamentales Además Se agregó A 135 Personas Privadas Arbitrariamente De libertad Esta 135 En el contexto De las protestas Así se estipuló Que el gobierno De Maduro Durante el gobierno De Maduro Se han cometido Detenciones arbitrarias Torturas Y malos tratos En el caso De los últimos Detalló el informe Se sometió A las mujeres Y los hombres Detenidos A una o más Formas de torturas O tratos O penas Crueles Inhumanos O degradantes Solo La aplicación Por ejemplo De corriente eléctrica Por mencionar Una Además También se pudo constatar Asfixia Con bolsas De plástico Simulacros De ahogamiento Palizas Violentas Violaciones Sexuales Privación De agua De comida Posturas Forzadas Y exposición A temperaturas Extremas La oficina De la alta Comisionada Entrevistó A mujeres Que relataron Agresiones Físicas Fueron amenazadas De violación Las forzaron A desnudarse Y recibieron Insultos Sexistas Y de género Fíjense Cómo Cómo es un patrón Sistemático Esto parece realmente Una 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 película De terror Una película Donde La vida Donde Donde La vida La dignidad Y la libertad De una persona En este caso Pues de más de Estamos hablando De 15135 De 15135 Privados De libertad Que no tienen Que no tienen Nada que ver Que simplemente Estaban exigiendo La reivindicación De sus derechos Y esto parece Una película De terror Realmente esto parece Una película De terror El hecho De que la vida La dignidad La libertad De estas personas Estén En manos De De una persona Estén en manos De un gobierno Un gobierno Que simplemente Está allí Atornillado Al poder Entonces Un caso Uno Uno De tantos Casos De los que Hemos podido O de los que Se ha podido Constatar A través del proceso De documentación A través del proceso De tomar testimonios A través de la visita De Michelle Bachelet A Venezuela Uno de esos casos Es el de Jesús Hernández También Privado Libertad El primero De mayo De 2019 En el contexto De las protestas En Tinaquillo Estado Cogedes Y que Lo hemos venido Denunciando Y que hemos venido Denunciando Estos Estos Hechos Hasta la fecha Pues se mantiene Aún Privado Libertad Ya son Más De 46 Días De los que De los que Jesús Permanece Privado Libertad Entonces Más de 46 Días Sin un proceso Judicial Ajustado A derecho Más de 46 Días Donde No se sabe Cuál es el estado En el que se encuentra Jesús Y más allá De eso Más de 46 Días En los que Se les está Violentando Sus derechos humanos Esto es una realidad Esto está ocurriendo Este es nuestro país Este es Venezuela Y desde afuera Podemos ver Podemos ver Con Con gran dolor Lo que está Lo que está ocurriendo En el país Con esta Con todas estas personas Y que aún así A veces nos preguntamos ¿Cuál crisis hay en Venezuela? Porque Algunos medios de comunicación En el exterior Fuera de Venezuela Más allá de las fronteras Lo visibilizan Como que Es que todo Está bien Hay comida Hay tranquilidad Y es que En cierto modo En cierto modo Nuestro país Se ha caracterizado Por eso Por momentos Muy álgidos Por momentos Muy Muy coyunturales Pero por En momentos De mucha tranquilidad Pero en esa Mucha tranquilidad No quiere decir Que Que las personas Estén bien O no quiere decir Que no haya Presos políticos No quiere decir Que no haya Protestas En el interior Del país Por ejemplo Por Por colocar Una situación Protestas Porque no hay Gas doméstico Ya Tal Tal como eso Y En esas protestas También se asesinan Personas En esas protestas También se torturan Personas Estas situaciones Están ocurriendo En nuestro país Vamos a un segundo Corte musical Ya volvemos Para poder conversar Sobre Lo que ocurre Allí En las protestas En el interior Del país Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el GPL, dentro de ti me pierdo y navego Si no vamos a la fuga ni furia, no puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena, con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, me implica el pelo que jale Hightack soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y plomo Pero ya hemos de silencio calladito te la como el que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay, tú si me gustara te toca darme like, baby Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa Cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesites Quédate conmigo, quédate conmigo I leave it all behind just to be with you Run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna y elas, los suros en la arena Run, 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 run away now Solito en la arena, solito en la arena Con la luna y elas, los suros en la arena Con la luna y elas, los suros en la arena Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Let's run away, run, 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 run away with you Chamo, ponte pilas, chamos que hablan de derechos humanos Con esta noticia que compartimos Que seguimos haciéndole eco Porque no podemos olvidarla Y no podemos permitir que caiga tampoco en el olvido Mucho menos en la impunidad Y tenemos que seguir cuestionando A los funcionarios policiales Tenemos que seguir cuestionando A los fiscales Al pseudo fiscal general de la república Por esta situación Fíjense que recientemente En una de las protestas De las tantas protestas que ocurren En Venezuela De las que les he estado haciendo referencia Que por más que podamos ver Un estado de tranquilidad en Venezuela La tranquilidad emocional No existe para un ciudadano venezolano La tranquilidad espiritual tampoco existe Y la tranquilidad en el hogar Mucho menos existe para Quienes son sostenes de hogar Para quienes tienen que llevar adelante un hogar Para quienes tienen que llevar el sustento Y la comida a un hogar Eso no existe en Venezuela Podemos ver tranquilidad en las noticias Pero en las calles Los delincuentes siguen asesinando El estado aún no le coloca freno A la delincuencia desatada Aquí en Venezuela En Venezuela Aún con un sueldo mínimo Que sabemos que a final de mes 15 y último va a haber un sueldo Ese sueldo aún no alcanza Para poder ir a un supermercado Y poder hacer compras La situación sigue siendo muchísimo más compleja De lo que hemos vivido nosotros Por lo menos de los que ya nos fuimos De los que estamos del lado de afuera De los que estamos construyendo país Desde afuera De los que estamos visibilizando Y hablando en todos los lugares De la situación de Venezuela Para nosotros El país que dejamos en ese momento Es un país O es una fotografía que quedó allí Paralizada Porque a pesar de que En mi caso personal Ya es un año Que llevo fuera del país No El país que existe ahorita No es el mismo que yo dejé Hace un año Un país Dolarizado Donde El que no tiene Dólares Pues simplemente La inflación Se lo consume Pero bueno Como digo Para no desviarme del tema Recientemente la noticia Causó un impacto Y aunque el venezolano Tiene memoria de corto plazo Esta situación Ya ocurrió Esta situación Ya ocurrió Lamentablemente No ocurrió Con la misma suerte De haber Sobrevivido Pero Pero bueno No podemos No podemos olvidarlo Y ese es el punto Jamás olvidar Y el jamás olvidar Quiero Quiero llevarlo Dentro de la misma línea De lo que le ocurrió A Rufo A Rufo Mientras protestaba Por una Por Por la escasez De gas doméstico En su estado Los funcionarios Policiales Llegaron Y arremetieron Violentamente En contra De los manifestantes Utilizando Armas De fuego Y dentro De estas armas De fuego Los famosos Perdigones Rufo Recibió Una descarga De perdigones Directamente A la cara Lo que hizo Que perdiera De inmediato Los dos ojos Los titulares Reseñaron Esta noticia Como joven Venezolano Pierde la vista Tras recibir Perdigonazos Durante una Protesta La La Su madre Dijo O Expresó No estábamos Haciendo nada Simplemente Teníamos Una bombona De gas Vinieron Y arremetieron Contra nosotros Y a mi hijo La policía Le disparó En la cara Indicó Adriana Parada Madre De la víctima Fíjense Que Como les digo Los titulares Reseñaron Que un joven Venezolano Perdió La vista Ese día Lunes Luego de que Funcionarios Policiales Le dispararan Perdigones En la cara Cuando Se encontraba En medio De una protesta Por gas En Tariva En estado Táchira El adolescente Identificado Como Rufo Antonio Chacón Parada De 16 Años De edad Fue llevado Al hospital Central De esa Localidad Pero las Heridas Eran demasiado Graves Y perdió Por completo La visión Luis Ramírez Presidente De la Corporación De Salud Del Táchira Explicó Que el joven Llegó Al centro De salud Pasado A las 6 De la Tarde Con Múltiples Heridas De perdigones Que Explicó Comprometieron Ambos Globos Oculares Se Perdió La Totalidad De la Anatomía Y la Morfología De los Globos Oculares Detalló El Médico Esto Es como Como Volver A vivir Lo Mismo Como Como Que la Historia Es totalmente Cíclica La Historia Nuevamente Se Repite Geraldine Geraldine Moreno La Recuerda Geraldine En el 2014 También En medio De una Protesta A las Afueras De su Casa Recibió Una Descarga De Perdigones En la Cara Lo Que Hizo No Solo Que Perdiera La Vista Perdiera La Visión Sino Que También Perdiera La Vida Fue Fueron Tan Graves Las Heridas Que Génesis Pues Perdón Que Geraldine Génesis Carmona También Murió En ese En ese Mismo Año Un Impacto De Vale En la Cabeza Pero Pero Estamos Hablando Geraldine Geraldine No Resistió No Resistió Y También Falleció Su Madre Aún Busca Justicia Aún Está Clamando Justicia Y Este Tipo De Situaciones Nos Lleva A Nos Lleva A Nos A Poder Analizar También Que Son Patrones Sistemáticos El Hecho De Que Los Funcionarios Policiales Que Manejan Que Manipulan Este Tipo De Armas De Fuego Disparan Directamente A Los Ojos Disparan Directamente A La Cara Porque Saben Eso No es Un Secreto Para Nadie El Hecho De 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 Lo Impactante Que Son Estas Armas De Fuego De Lo Letales Que Son Estas Armas De Fuego Y De Los Daños Irreparables Que Causan Hemos Perdido Hemos Perdido La Cuenta De Cuantas Veces Los Venezolanos Han Sido Heridos Por Perdigones Por Balas Por Armas De Fuego Por Sustancias Tóxicas Por Gas De Acrimógeno Por Simplemente Exigir Reivindicación De Derechos Humanos Es Inhumano Que Se Vaya La Luz Por Más De Cuatro Días En Tu Casa Es Inhumano Que Pasen Algunas Comunidades Más De 15 Días Sin Agua Más De Un Mes Sin Agua Para Consumo Humano Esto Es Totalmente Inhumano Y También Es Inhumano El Hecho De Que Tengamos Que Salir Corriendo De Nuestro País En Búsqueda De Un Mejor Futuro En Búsqueda De Una Mejor Calidad De Vida Vamos Al Siguiente Corte Musical Ya Volvemos Para Poder Seguir Conversando En Medio De Toda Esta Situación Que Está Ocurriendo En Venezuela Poder Entonces Ver Cuáles Son Las Preocupaciones Del Señor Pseudo Fiscal De La República Tarek William Sá I Feel It Can You Feel It Tonight I Feel The Fire Between You And I Mean It Don't You Turn Up The Light So I Don't Want To Leave Here Ever No She Was Like Damn Boy I Never Took You For A One Night Stand So Don Make Plans For Nothing But Me And A Little Romance And You And I We'll ski All Nights Maybe Let You We Can Turn Down All The Lights Keep Them On With Nothing On My Mind I Was Rolling Off Something With You Kicking Back In The Way That We Do I Got Everything I Need In This Room Smoke Clouds And A Scent Of Perfume And All My Friends Are In The Club Phone They Ain't Got Nothing On You You Ain't Got Nothing On You Mami suelo Acobardarme Pero Whole Toma Alcohol Quiero Comentarle Que No Se Que Paso Desde Que Salimos Con La Tarde Los Dos A Besarnos Los Dos Hasta Hacer El Amor Ahora Tengo Tu Olor Ven A La Habitación Lo Que Hacemos Los Dos No Se Puede Igualar Parecemos Ficción Cuando Entramos Acción Esta Pelí De Amor No Se Pe Acabar Pero Lo Que Mata Es Que Esta Noche Nos Vemos Y En Mi Casa Y Sé Lo Que Te Gusta Y Te Atrapa Que Te Diga Que No Te Voy A Sultar I Was Rolling Up Something With You Kicking Back In The Way That We Do I Got Everything I Need In This Room Smoke Clouds And Sence Of Perfume And All My Friends Are In The Club And They Keep Ringing My Phone They Ain't Got Nothing On You You Ain't Got Nothing On You Take The Lead Follow Me What's It Gonna Be How You Playing Hard To Get When Chanel For A Shopping Screen Home Girl Only Right She Ain't A Property What I Want And Need You And A Sofa A Flight In A Spaceship I Got A Lander Rover Casa Cruz Casablanca Casanova I A Fashionista She In Fashion Nova And A Mad Persona When I Had Her Over The Outfit It Cost Bread I Got The Matching Loafers Why Could I Something To Do I Got A Million And Two But There Nothing On Was Rolling Up Something With You Kicking Back In The Way That We Do I Got Everything I Need In This Room Smoked Clouds And A Scenso Perfume And All My Friends Are At The Club And They Keep Ringing My Phone They Ain't Got Nothing On You You Ain't Got Nothing On You It Was Like That Boy I Never Took It For A One Night Stand She Was Like That Boy I Never Took It For A One Night Stand You Man Boy I Never Took It For A One Night Stand She Was Like That You Ain't Got Nothing On You Cada vez La Doble Moral Y La Lo Descarado De Los Funcionarios Venezolanos Nos Hace Ver Y Nos Hace Entender Que Esta Gente Lo Único Que Tiene En La Cabeza Es Una Desfachatez Total Esa Esa Una Realidad Y Yo Me Imagino Que Esa Gente Bueno Es Que No Tiene Ningún Calificativo De Calificativo Se Le Quedaría Pequeño Pero Esa Gente Definitivamente Yo Me Imagino Que No Se Debe Creer Sus Propias Mentiras O Que Deben Ver En Cada Cosa Una Oportunidad Para Posicionarse Para Decir Esto Lo Podemos Utilizar A Nuestro Favor Es Así Como Como Aquel Famoso Dicho De Todo Lo Que Digas Puede Ser Utilizado En Tu Contra Pues Ellos Todo Lo Fíjense Como Algunos Algunos Titulares De Las Noticias Reseñan El Fiscal General Denunció Persecución Y Xenofobia Contra Los Venezolanos En El Extranjero El Pseudo Fiscal Si Asimismo El Pseudo Fiscal El Fiscal De Facto Señor William Derek William Sá Hasta Su Nombre Ya se Me Olvida Definitivamente Las Noticias Lo Reseñaron Como El Fiscal General De Venezuela Tarek William Sá Denunció Este Domingo La Persecución Y Xenofobia Contra Los Venezolanos En Perú Y En El Extranjero Donde Dijo También Son Humillados Y Expuestos Al Escarnio Público Video Que Refleja La Xenofobia Más Infame Así Son Tratados Los Venezolanos En Perú Y El Extranjero Perseguidos Y Humillados Expuestos Al Escarnio Público Luego Que Millones De Peruanos Colombianos Ecuatorianos Panameños Etcétera Hicieron Familias Y Riquezas En Venezuela Dijo A Través De La Famosa Red Red Social Twitter Vamos A Sacar Algunas Cosas De Aquí Comenzando Desde El Titular El Fiscal General Denunció Persecución Y Xenofobia Contra Los Venezolanos En El Extranjero Primero Lógicamente Ya Lo Dije Es Un Fiscal De Facto Es Un Pseudo Fiscal Es Un Fiscal De Mentira Porque Todos Los Poderes Públicos En Venezuela Están Totalmente Secuestrados Por Una Cúpula En Segundo Lugar Hablar De Persecución O sea Es Incoherente O sea ¿Cómo Vamos a Hablar De Persecución Afuera Del País Afuera De Venezuela Cuando Dentro De Venezuela Y Lo Dejimos Hace Unos Minutos Dentro De Venezuela 153 Mil Perdón 15 Mil 135 Número Así Sacado En Cálculos Rápidos 15 135 Privados De Libertad De Forma Arbitraria Eso Es Persecución A Eso Si Hay Que Llamarle Persecución Entonces Me Parece Incoherente Que Hablemos De Lo Que Está Ocurriendo Afuera Y No Garanticemos El Bienestar A Los Venezolanos Que Están Dentro Del País Además De Esto Hace Referencia A Que Videos Que Reflejan La Xenofobia Más Infame Señor Tarek William Saab Vamos a Vamos a A Recapitular Vamos a Tratar De De Ir Recopilando Cosas Muchas Veces Las Organizaciones En la Sociedad Civil Organizada Las Organizaciones No Gubernamentales Y Con Esto Como Como Que Wow Es Así Como Que Que Descaro Chico Las Organizaciones No Gubernamentales De Derechos Humanos En Venezuela Muchas Veces Han Acudido A Los Periodos De Sesiones De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Recordemos Que El Difunto Hugo Rafael Chávez Frías El Ex Presidente De La República Por Haber Denunciado La Convención Americana De Derechos Humanos Nosotros Perdimos Una Ventana De Búsqueda De Justicia Internacional Como Lo Era La Corte Interamericana De Derechos Humanos Pero Aún Así Quedamos Con Una Posibilidad De Poder Acudir A La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Dos Cosas Totalmente Jurisdicción Sobre Venezuela Pero La Comisión No A pesar De Que El Discurso Político Fue Decir Que Dejamos De Pertenecer Al Sistema Interamericano Cosa Que Era Totalmente Falsa Porque También Tenemos Posibilidad De Acudir Pero Bueno Retomando El Tema Las Organizaciones Han Acudido A Los Periodos De Sesiones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y Han Mostrado Dentro De Que Si Son Fieles Videos De Lo Que Está Ocurriendo En Venezuela Bien Sea De Las Protestas Bien Sea De Torturas Que Están Ocurriendo Dentro De Las Instalaciones Del Cebin En Helicoide Dentro De Las Instalaciones Del Cebin De Plaza Venezuela Situaciones Que Están Ocurriendo En La Frontera Situaciones Que Están Ocurriendo En Múltiples Lugares Y Que Ustedes Como Funcionarios Del Gobierno Han Tenido El Descaro Sabiendo Que Es Verdad Han Tenido El Descaro De Decir Que Es Mentira Han Tenido El Descaro De Decir Que Son Montajes Que Son Videos Falsos Usted Muy Bien Sabe Que Son Videos Reales Y Usted No Puede Hablar De Persecución Cuando Usted También Ha Sido Artífice De Persecución Hacia Muchas De Las Personas Que Usted No Tiene Moral Para Poder Decir Que Hay Persecución De Venezolanos En El Extranjero Que Hay Xenofobia Porque El Primer Xenofóbico Hacia Sus Propios Compatriotas Es Usted Así Que No Sea Tan Descarado Señor Tarek William Sab Y Le Digo Señor Porque A Mi Me Enseñaron A Respetar A Mi Me Enseñaron A Respetar A Los Adultos Por Eso Ese Título Aún Así Aún Así Yo Quiero Decirle A Usted También Que Que Esta Referencia Que Usted Hace De Que Salieron Videos De Lo Que Está Ocurriendo En Perú En El Extranjero Uno Analicemos Primero Si En Efecto Eran Venezolanos Si Las Nacionalidades Eran Venezolanas Eso Hay que Analizarlo En Segundo Lugar Si Sabemos Que Y Aquí Me Pongo También En Los Zapatos De Los Nacionales De Otros Países Si Sabemos Que Cada País Tiene Un Ordenamiento Jurídico Y Si Sabemos Que Cada País Tiene Sus Normas Tiene Sus Leyes Y Aún Así Las Irrespetamos Entonces No Espere No Esperemos Que Seamos Bien Tratados Porque Cada Cosa Tiene Su Norma Cada Cosa Tiene Su Ley No Justifico La Persecución No Justifico Los Maltratos No Justifico La Arbitrariedad No Justifico Nada Nada De Eso Pero Me Parece Que Quienes Tenemos Moral Para Hacer Juicios De Valor Somos En Realidad Los Venezolanos Los Que Estamos Viviendo Del Lado De Acá De La Frontera Pero No Usted Señor Tarek William No Usted Usted No Tiene Moral No Tiene Ética Para Poder Pronunciarse Y Esto Refleja Fiel Y Esto Refleja A Cabalidad De Que Usted Como Fiscal General De La República Y Bueno Aunque Esto Es Internet Y Aquí Yo Puedo Decir Lo Que Yo Quiera Esto Refleja De Que Usted Como Fiscal General De La República Es Una Porquería Y Deje Allí El Silencio Abierto Usted Es Una Porquería Porque El Principio General Para Ser Fiscal Inclusive Lo hemos aprendido Los abogados En Durante Nuestra Carrera Universitaria Y Bien Enseñado Por Muy Buenos Profesores Que Lamentablemente Muchos Se han Tenido Que Ir Del País También Hemos 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 Enseñados De Lo Que Es La Presunción De Inocencia Hemos Hemos Hido Enseñados De Que Primero Antes De Hacer Una Afirmación Tenemos Que Investigar Pero Es que se me Olvida Se me Olvidaba Que El gobierno Imagínate Si no cumple Sus responsabilidades Establecidas En los estándares Internacionales De protección De derechos Humanos De Prevenir Investigar Y Sancionar Si no Cumples Esto Dentro De Tu Propia Casa Difícilmente Podamos Creerte Que Lo Busques Desde Afuera Vamos A un corte Musical Para Poder Respirar Y Canalizar Las Energías Vamos A un corte Musical Y Enseguida Volvemos I'm at a party I don't wanna be at And I don't ever wear a suit and tie Wondering if I can sneak out the back Nobody's even looking me in my eyes Can you take my hand Finish my drink Say shall we dance Hell yeah You know I love you Did I ever tell you You make it better like that Don't think I fit in at this party Everyone's got so much to say Yeah I always feel like I'm nobody Who wants to fit in anyway Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear You're making me feel Maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere You're making me feel Like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah We at a party We don't wanna be at Tryna talk But we can't hear ourselves Specialists I'd rather kiss a mic back But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm told That's where we're supposed to be You know what It's kinda crazy Cause I really don't mind Can you make it better like that Don't think we fit in at this party Everyone's got so much to say Everyone's got so much to say Oh yeah When we walked in I said I'm sorry But now I think that we should stay Cause I don't care When I'm with my baby All the bad things disappear And you're making me feel Like maybe I am somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Oh yeah Yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel Like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Oh 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 No I don't like nobody But it's like you're the only one here I don't like nobody But you baby I don't care I don't like nobody But you I hate everyone here I don't like nobody But you baby Yeah Cause I don't care When I'm with my baby Yeah Oh yeah All the bad things disappear Disappear But you're making me feel Like maybe I am somebody Baby I'm somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Oh 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 yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel Like I'm loved by somebody I can deal with the bad nights When I'm with my baby Yeah Regresamos Esto es Chamo Pontepilas Chamos que hablan de derechos humanos Ya hemos estado hablando de derechos humanos Durante Todo 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 el programa Hablar de derechos humanos es hablar de la defensa, de la dignidad humana. Seguir visibilizando lo que podemos resumir del programa de hoy. Seguir visibilizando, seguir denunciando, no olvidar, jamás olvidar. Y creo que esa va a ser la campaña de esta semana. Jamás olvidar y además exigirle, exigirle a los funcionarios al gobierno. Bueno, seguir exigiendo. No podemos abandonar las instancias porque si no las perdemos. Y enlazando lo que había dicho en el bloque anterior, todo lo que dije en el bloque anterior sobre el pseudofiscal de la República, Tarek William Saab, enlazando todo esto, puedo decir que realmente antes de hablar de lo que esté ocurriendo fuera del país, de lo que está pasando fuera del país, señor Tarek William Saab, díganos, cuéntenos en qué va, en qué estado se encuentra el caso de Rufo, quien un funcionario de los cuerpos de seguridad del estado le disparó directamente a la cara. Ahí dejo la pregunta totalmente abierta. Vamos a ver o vamos a revisar algunas de las noticias que han salido hasta los momentos. Fíjense en temas nacionales e internacionales. Tenemos que Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Pablo Iglesias para la investidura en España. La oposición de Venezuela vuelve a barbaos para seguir negociación con el gobierno. Más de 7.000 venezolanos han sido acogidos en España por razones humanitarias este año. El crecimiento de China cae a su nivel más bajo en 27 años. Empresas de Estados Unidos pueden recibir luz verdes a las ventas a Huawei en dos, de dos a cuatro semanas. Trump desata su ira racista contra cuatro de sus congresistas y les pide volver a sus países. El Chapo Guzmán será condenado esta semana a cadena perpetua en Estados Unidos. La iglesia busca fieles en África y Asia para mitigar su declive en Occidente. India anula en el último minuto su primera misión al polo sur. En cuanto a opinión, informe paralizado por Dante Rivas. Carta de un loro por Claudio Nasoa. Muy bueno, muy bueno ese artículo. Los invito a revisarlo. Y previsión de clima. Lluvias de intensidad variables se prevén este lunes en gran parte de Venezuela. Esas son algunas de las noticias que han estado publicando mis amigos de Agencia Carabueña de Noticias a través del portal de ACN. Bueno, yo creo que ya llegamos al final de este programa complacido de poder compartir una vez más a través de este espacio Humano Derecho Radio Estación que nos abre las puertas para poder todos los martes y jueves en horario, en horas de la mañana transmitir chamo Ponte Pilas chamos que hablan de derechos humanos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba guión bajo Cadef con F al final arroba cargen2010 con doble L y también pueden seguirnos en Twitter e Instagram pueden escribirnos en nuestro correo electrónico ongcadef arroba gmail punto com vamos a estar compartiendo muy pronto algunas cosas, algunos proyectos en los que hemos estado trabajando vienen cosas buenas, vienen cosas buenas para Cadef espacios para seguir trabajando, luchando por la reivindicación de derechos humanos seguimos conectándonos, seguimos entrelazándonos para poder seguir haciendo bien nuestro trabajo es nuestra forma de aportar al país es nuestra forma de poder luchar por la reivindicación de nuestros derechos es nuestra forma de seguir trabajando y luchando por la dignidad humana pronto, muy pronto, volveremos nuevamente a casa estaremos todos juntos en Venezuela y se nos borrará de la mente esa pregunta ¿cuándo volveré a ver a mis amigos? esa pregunta que a diario con la que a diario nos levantamos quienes vivimos fuera de Venezuela nos vemos en la próxima edición de Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos esto es un espacio para ustedes construido, hecho, producido para ustedes en la locución, Carlos Guerra en la dirección ejecutiva desde Venezuela, Adriana Pérez muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición de Chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby no te olvido tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby aquí yo sigo mami tú eres una champion rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar una cintura chiquita mata la cancha tú estás fuera lo normal tú lo bastes como la avena de abuela hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas enseñando mucho y todo por fuera tu diseñado no quiso gastar en la tela oh mama tú eres la fama estás conmigo y te va mañana cuando lo mueves todo me sana eres mi antídoto cuando tengo ganas oh mama tú eres la fama estás conmigo y te va mañana cuando lo mueves todo me sana eres mi antídoto cuando tengo ganas tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby no te olvido tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby aquí yo sigo oh i make it hot your body on top kiss me up wanna lip lock lock party won't stop and it's four clock clock iced out watch i can get you on tell your best friend she get one to girls when i have fun i'm who they run to move move your body know you want to one two baby i want you cute face lil waist move to the base that ass need a seat you can sit on me that's my old girl yeah she an antique you got that new body yeah you a r piece you like salsa yeah i'm saucy caliente muy caliente 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 hey caliente tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby no te olvido tú me tienes loco, loco contigo yo trato y trato pero baby aquí yo sigo tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera dale mueve la cadena como lo hace a selena tú no tienes ataduras, vamo rompe la cadena la cadena de% racing chibaba per меня latino gang tyga n tur 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 tur